¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Último momento, 254% de inflación en Argentina. Te contamos en este vídeo sobre la inflación tanto anual como la de enero y las consecuencias que va a tener para todos los argentinos y especialmente para jubilados y pensionados. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de estas informaciones. Es gratis y nos ayuda mucho. Argentina ha comenzado 2024 con una inflación del 20,6% para enero, tras cerrar 2023 con un 211,4% de aumento de precios, el índice más alto del mundo desbancando al Líbano y Venezuela. La inflación interanual de Argentina ha alcanzado en enero el 254,2%. El aumento de los precios en enero, inédito en el mundo, ha sido para Argentina una desaceleración de casi 5 puntos respecto al de diciembre, que llegó al 25,5%, un récord en 30 años en un mes marcado por la transición presidencial. El dato de inflación del primer mes del gobierno de Javier Milley refleja los aumentos de precios tras las liberalizaciones y la devaluación que impuso el nuevo gobierno a mediados de diciembre. Los bienes y servicios han escalado un 40%, el transporte un 26% y tanto la salud como los alimentos han superado el 20%. El gobierno argentino, que cumplió la semana pasada dos meses en funciones, está entusiasmadísimo, según declararon, con el trabajo que viene haciendo para atacar la inflación, según ha dicho este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que remarcó que claramente falta mucho por recorrer para sentir algo de satisfacción con estos números. Los argentinos, mientras tanto, enfrentan los precios desatados con su poder adquisitivo por los suelos. Según el índice que mide los salarios de los trabajadores formales, poco más de la mitad de los argentinos en edad de trabajar. El poder de compra de los argentinos cayó un 13% solo en diciembre, la peor cifra desde 2002. El índice lleva seis años a la baja mientras el salario mínimo en Argentina equivale hoy a unos 150 dólares, el peor de la región solo por delante de Venezuela. A esto se suma la enorme pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, siendo la jubilación mínima de menos de 100 dólares, llegando a mínimos históricos desde la crisis del 2021. Argentina enfrenta un mal arranque de años sumida en incógnitas. El gobierno de Javier Miley sufrió su primera derrota política la semana pasada, al retirar del Congreso su gran ley de desguace del Estado, destinada a naufragar en la votación. El texto, de casi 400 artículos, había sido aprobado en general por una parte de la oposición que veía la urgencia de las reformas, pero fracasó en la votación de cada artículo en particular. El 6 de febrero, cuando los diputados se sentaron a discutirla y reprobaron la mitad de las primeras 13 reformas, el oficialismo decidió suspender la discusión y Miley se lanzó a una cacería de brujas, señalando uno por uno a los diputados que se habían sentado a negociar la ley, pero que se negaron a firmarle un cheque en blanco y darle facultades legislativas especiales en la votación particular. Desde Roma, a donde acababa de llegar en visita oficial, Miley planteó su derrota como un antagonismo entre su gobierno y esa casta política, que en sus palabras, lo único que hace es garantizar el estatus quo a cambio de negocios personales. Tendrán que elegir de qué lado están. Los argentinos ya saben de qué lado estamos nosotros y se los vamos a demandar, escribió en un tuit el 9 de febrero. Fue su reacción más institucional tras días de furia en los que difundió fotografías y datos de los legisladores que no votaron de acuerdo a sus deseos, e impulsó insultos de sus seguidores hacia otros partidos políticos en redes sociales. Sintiéndose traicionado por las fuerzas provinciales que le soltaron la mano en el Congreso, Miley terminó la semana pasada despidiendo a funcionarios, como la secretaria de minería y el director de la Administración de la Seguridad Social, por sus lazos políticos. Bloques legislativos como la centroderechista Unión Cívica Radical o los independientes federales agrupados en una gran coalición, han soportado durante semanas los insultos del presidente para negociar las reformas. En medio entre el nuevo gobierno de ultraderecha y una oposición encabezada por el peronismo, estos bloques prefirieron negociar a pesar de los maltratos, para no quedar pegados al rechazo a la ley que impulsaba la oposición peronista, que viene de perder las elecciones. Con el fracaso de la ley y tras el fin de las sesiones extraordinarias en el Congreso, que terminará este jueves las asambleas, para iniciar su calendario oficial en marzo, la gran reforma del nuevo gobierno argentino ha quedado en el aire. Miley ha amenazado con buscar que su ley sea aprobada por referéndum, apoyado en el 56% de los votos con los que ganó la presidencia. En una segunda vuelta en noviembre del año pasado, pero el camino que seguirán sus reformas es hoy una incógnita. El momento ha dado aire a la oposición. Este miércoles, tras un silencio de más de medio año, la expresidenta y vicepresidenta del último gobierno peronista, Cristina Kirchner, volvió a la escena pública, con una monografía en la que plantea que Argentina está en la puerta de su tercera crisis de deuda, en 40 años de democracia, y se opuso a las medidas fiscales de mi ley, señalando que la crisis inflacionaria del país no es producto del déficit fiscal, sino del endeudamiento en dólares. Mi ley, según la última gran líder del peronismo, tiene como único plan una desestabilización que no sólo retroalimenta la espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social, en una suerte de caos planificado. Es más que evidente que en la cabeza del residente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico, escribió la expresidenta, que sin embargo, abrió la discusión a algunas reformas. Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del estado y que no basta con la consigna del estado presente para resolver los problemas del país, que son demasiados, escribió Kirchner y planteó la necesidad de una actualización laboral, de una simplificación tributaria, de discutir la integración del capital privado en las empresas del estado y de replantear el sistema de salud pública. Sin embargo, Kirchner puso una línea roja en la dolarización. No es la única. Gran parte de la oposición no está conforme con esta implementación. Si esta información te pareció importante, por compartirla para que más gente la vea y regalanos su me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido, por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.